hola amigos mi nombre es diego suárez y vamos a compartir el día de hoy algo de origami en ocasiones pasadas habíamos hecho cajas partiendo de un formato cuadrado y les había dicho que la gran mayoría de figuras que hacemos en el origami parten de este formato de hojas cuadradas sin embargo el día de hoy nuestro proyecto va a hacerse con una hoja hexagonal es decir un formato hexagonal sin embargo partimos también para sacar el hexágono de una hoja cuadrada entonces nuestros materiales serán en la oportunidad de hoy tengo una hoja un poco más grande mide 30 por 30 centímetros sin embargo recuerden podemos hacer origami con cualquier tamaño de papel lo importante es que sea un cuadrado perfecto bien comenzamos para obtener un hexágono lo primero que vamos a hacer es doblar nuestro cuadrado por la mitad como siempre marcamos muy bien los dobleces desdoblamos y vamos a marcar la otra mitad sin embargo no hacemos todo el doblez sino que sólo vamos a hacer una pequeña marca en el centro y en un extremo desdoblamos giramos nuestro papel y vamos a llevar el borde inferior hacia la marca que acabamos de hacer del centro y nuevamente no doblamos todo sino que sólo vamos a doblar un poco de más o menos la mitad hacia afuera y marcamos bien listo desdoblamos volvemos a doblar el primer doblez que hicimos originalmente que este si era completo y nos vamos a fijar en lo siguiente acá está el centro del papel con una marquita que habíamos hecho previamente y acá está nuestra otra marca que habíamos hecho también en el paso anterior lo que vamos a hacer con mucho cuidado es partiendo de este centro vamos a llevar la punta que está cerrada si recordemos acá tenemos un lado abierto un lado cerrado entonces llevando el lado cerrado y teniendo como eje el centro de este lado vamos a llevar la punta a que toque exactamente la marca que habíamos hecho en este lugar y este doblez si lo hacemos completamente marcamos bien con la una damos la vuelta y vamos a llevar ahora este borde a que se toque con este borde diagonal que tenemos acá si nos queda bien como en este caso acaba de suceder nos debería quedar exactamente borde con borde a la derecha y borde con borde a la izquierda entonces nos vamos a fijar que acá esta punta que queda atrás está coincidiendo con nuestra línea en este punto y el otro punto que nos vamos a fijar es acá en ese punto vamos a hacer a trazar una línea recta me va a ayudar de otra tabla de corte que tengo acá y por donde están estas líneas punteadas vamos a hacer un corte con mucho cuidado juntamos esos puntos cortamos con cuidado y al retirar el excedente del papel y desdoblar hemos obtenido un hexágono como les digo entonces este tipo de formato triángulos hexágonos pentágonos nos van a ofrecer una nueva alternativa en el mundo del origami bien el modelo que vamos a hacer está basado en una caja que habíamos hecho anteriormente y va a consistir en simplemente llevar los bordes los lados rectos en este caso 6 hacia el centro entonces hacemos el procedimiento de esta manera doblar marcar bien y desdoblar lo repetimos en los seis lados de nuestro hexágono después de que hemos hecho los seis dobleces en valle nos damos cuenta que ha quedado inscrito un nuevo hexágono en nuestro papel bien lo que vamos a hacer a continuación es hacer dos dobleces como el que acabamos de hacer de manera simultánea eso si nos podemos dar cuenta acá nos genera una punta nueva entonces esa punta la llevamos hacia el lado podemos aplastarla hacia los dos lados para que tenga muy buena movilidad y desdoblamos y ese procedimiento tratamos de hacerlo seis veces hemos hecho uno dos tres esto lo estamos haciendo para que las fibras del papel se acostumbren a la posición que queremos que tenga ahora porque lo que finalmente queremos ya nos falta solo uno listo es poder hacer ese mismo procedimiento con los seis lados de manera simultánea entonces acá voy a tratar de hacerlo con cuidado estoy llevando estoy marcando mi hexágono interior con dobleces en valle todos de manera simultánea hasta que se encuentran en el centro y estas punticas que estamos obteniendo acá tratamos de llevarlas todas en la misma dirección en este caso las estoy haciendo girar en contra de las manecillas del reloj y nos queda de esta manera ahora con cada una de las puntas que tenemos vamos a repasar un doblez que ya habíamos aprendido previamente lo llamamos squash fault si se perdieron en este capítulo les recuerdo un squash fault consiste en levantar abrir y oprimir cuidando que cuando oprimamos la línea de montaña que tenemos acá coincida con nuestra línea de pliegue del fondo en este caso también coincidiría con llevar la punta al centro de esta manera hacemos squash fault y luego hacemos otro doblez que también ya habíamos visto en una sesión anterior que se llama doblez de pétalo en este caso el doblez de pétalo será llevar estos dos bordes que tenemos acá internamente hacia el centro les recuerdo que esos bordes están abiertos son dos capas de papel abiertas llevamos esas dos capas de papel hacia adentro de esta manera luego desdoblamos y cogemos una punta una capa de papel que está en esta ubicación y con cuidado la llevamos hacia atrás juntamos estas dos capas de manera simultánea formando una punta nueva que es esta de acá este procedimiento que acabamos de hacer les recuerdo se llama doblez de pétalo ese doblez de pétalo lo vamos a repetir con las otras cinco puntas entonces les recuerdo squash fault levanta abre oprime bordes al centro abren y la punta que estaba en el centro la llevamos hacia atrás mientras los bordes laterales van a la línea central tenemos cuidado con que la punta no se deforme esos dobleces ya están hechos simplemente es reacomodarlos estaban originalmente hechos en valle los vamos a volver montaña y queda nuestro segundo pétalo fault repito levantamos abrimos oprimimos bordes al centro y doblez de pétalo le damos la mitad de las solapas que habíamos sacado originalmente vamos por la cuarta bien este modelo pueden intentar también sacarlo con triángulos con pentágonos ya la cosa es buscar iniciar la figura cortando el papel buscando ya sea un triángulo equilátero es decir un triángulo que tiene todos sus lados y ángulos iguales o un pentágono es decir un polígono de cinco caras listo ya vamos por la quinta estoy terminando el doblez de pétalo en este punto último doblez de pétalo bien en una oportunidad anterior les había hablado de como cuando estamos haciendo algunas figuras de origami en el proceso tenemos más figuras de origami y este es un ejemplo sin haber terminado nuestro proyecto sin haber terminado la caja que les estoy proponiendo el día de hoy aquí ya tenemos una figura de origami este podría ser utilizado como una decoración navideña bien sin embargo como les dije estamos haciendo un recipiente ya hemos hecho el doblez de pétalo en las seis puntas vamos ahora a llevar estas puntas que quedaron en el centro hacia afuera cuanto lo doblamos lo que el papel nos deje hay un momento en el que si jalamos más se rasgaría entonces hasta ese punto doblamos y marcamos bien 1 2 3 4 5 6 aunque la abertura es un poco pequeña estas cajas también pueden ser utilizadas de esta manera plana como portarretratos cosa que también ya habíamos mencionado en una oportunidad anterior listo en este punto ya hemos terminado nuestra caja solo nos queda abrirla para generarle una base un poco más firme lo que podemos hacer es que este contorno este hexágono de contorno lo podemos marcar como lo vamos a hacer damos la vuelta lo sentimos en esta capa y con un pequeño pelisquito vamos marcando lo que va a ser la base de la caja eso nos va a ayudar a que cuando la estemos abriendo le estemos dando la forma de caja como tal nos facilite saber cual es la base de la caja cual va a ser la parte que va a estar asentada en el piso nos damos cuenta que ha quedado marcado nuestro hexágono bien amigos terminamos ayudando con nuestros dedos metiéndolos por la boca de la caja que va a ser esta y abriendo de esta manera las paredes de la caja acá podemos sentir como que se está dañando un poco que se están empezando a desdoblar algunas cosas pero pues manteniendo la figura firme osea cogiendola con firmeza vamos lentamente pellizcando los lados y dándole la forma listo entonces acá se da cuenta el hexágono que habíamos marcado como base terminamos acá de pellizcar internamente cada uno de los lados listo listo esta sería la forma por la parte inferior de la caja y cuando la rotemos esta sería la vista superior es una caja es un contenedor con bastante capacidad acá podríamos pues colocar dulces podría ser la base para algún tipo de flor pequeña ya ustedes le darán la utilidad en la casa pero pues es un contenedor con bastante capacidad bien amigos les recuerdo mi nombre es Diego Suárez hago parte del grupo origami en Bogotá los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales o a que nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla y a que nos encontremos en una próxima oportunidad siempre bienvenidos a San Origami ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!